La provincia de San Carlos 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 ...así que fue bastante fácil digamos, tomar la decisión respecto de cuál iba a ser la variedad que iba a sustentar este vino emblemático de la viña Hay algunas cosas interesantes que Patricia le va a ir comentando durante la degustación. Yo solo espero que la disfruten mucho, espero que además siga contando con el tremendo apoyo que hemos contado de todos ustedes durante todos estos años, que junto con Hannover, y de forma muy especial gracias a ellos, hemos logrado construir una buena distribución en Brasil, creo que una buena imagen de marca. Siento que Brasil es probablemente para Viu Manel, junto con Chile, el mercado en donde nuestros rinos están mejor representados. Estamos en los lugares en general que queremos estar y eso obviamente es producto de un trabajo muy esforzado nuestro, pero sobre todo de un buen trabajo de Nils, de Ángela, de Hannover, y por supuesto del apoyo de todos ustedes. Los dejo con Patricio, vamos a hacer esta cosa muy dinámica que Patricio les va a contar y esperamos que disfruten posteriormente el anuncio. Gracias. Bueno, bienvenido nuevamente les cuento un poquito la dinámica que vamos a tener con esta vertical. Ustedes me imagino que lo han escuchado, en realidad todos ustedes lo han escuchado, que se habla mucho de que en Chile las cosechas impares son las mejores. si bien puede que eso sea un mito en el sentido de que no existe una explicación de por qué las cosechas son mejores que las paredes. En general es una tendencia que se ha marcado en la década del 90 y del 2000. si bien hay algunas excepciones como el 96, el 2004, creemos que ese mito pienso que a partir del 2010 empieza a cambiar. ya el 2010 es una gran cosecha, en el 2012 si bien fue una cosecha más cálida también, ahí vino muy bueno. Pero hoy día lo que quisimos mostrarles era como ir a Semito, aprovechar esta vertical que nace en el año 99 y probar todos los años impares de Vibuno. Lamentablemente hablábamos del terremoto con algunos de ustedes. Una de las cosechas que es la cosecha 2005 que fue una cosecha muy exitosa para Vibuno perdimos mucho vino durante el terremoto y las pocas botellas que se salvaron las tomamos. ¡Gracias!